Irán ayudó a los estadounidenses a llegar a Kabul. Sin la ayuda de Irán, los estadounidenses habrían estado luchando durante otros tres años, antes de ganar contra los talibanes en 2001. ¿Y luego qué pasó en la conferencia de Bonn? Nuevamente, Irán, representado por Javad Zarif, ayudó a Hamid Karzai a convertirse en el presidente de Afganistán. Karzai era un hombre desconocido por el que Occidente estaba presionando, pero los muyahidines y las facciones cercanas a Irán no lo querían. Así que nuevamente, Irán ayudó en ese proceso. Eso fue en diciembre de 2001. Luego, el 29 de enero de 2002, solo 35 días después, George Bush llamó a Irán, junto con Irak y Corea del Norte, el eje del mal. Eso marcó el comienzo de una presión intensificada sobre Irán. Hola a todos, soy Pascal de Estudios de Neutralidad, y esta noche me acompaña el maravilloso analista político iraní Ali Ali Saddeh, quien reside en Londres y dirige Yedal, una iniciativa mediática que trabaja principalmente en Persa y analiza especialmente la política iraní, tanto interna como externa, para su audiencia. Y esta noche nos hablará en inglés. Ali Ali Saddeh, bienvenido al canal. Hola, Pascal. Muchas gracias por invitarme y por darme la oportunidad de desmitificar algunos de los interminables conceptos erróneos sobre Irán y su política interna y exterior. Eso es exactamente lo que me gustaría que hicieras. He estado buscando a un experto en Irán que pueda expresar su opinión y también conectar los puntos durante un tiempo, y te encontré a ti. Entonces, podrías empezar dándonos un poco de contexto sobre la política interna de Irán. Ha habido varios golpes de Estado y diversas personas en el poder. Hablaremos de Raisi y demás más adelante. Pero, ¿qué es lo más crucial que no es crucial que entienda sobre cómo funciona el proceso político Irán? De acuerdo, porque creo que lo que está en la fachada y la capa exterior del discurso sobre Irán en la política internacional y los medios de comunicación es la cuestión de la democratización. Esto incluye violaciones de los derechos humanos por parte del Estado, encarcelamiento de activistas de derechos humanos, activistas de derechos de las mujeres, activistas étnicos, etc. Pero si rascamos la superficie, estamos tratando con rivalidades geopolíticas de Occidente con Irán y las demandas de las potencias occidentales en Asia Occidental, lo que solía llamarse el Medio Oriente. Creo que el público común se beneficiará mucho más al comprender la verdadera base política de esta rivalidad entre Irán y Occidente, en lugar de solo los problemas superficiales. No estoy diciendo que los jóvenes iraníes no estén buscando más libertad o que los sentimientos democráticos no sean fuertes entre partes de la población. Sin embargo, estos sentimientos son a menudo explotados por los medios occidentales para manipular nuestras emociones y promover sus propios intereses políticos, los de Washington, Londres, la UER y otros lugares. Entonces, ¿qué es importante entender? Una de las ideas erróneas es que a menudo pensamos en Irán como un actor unitario con todo bajo el control del líder supremo, Khamenei, y eso es completamente simplista. Irán es una sociedad bastante pluralista, especialmente en la forma en que opera políticamente. Podemos empezar tal vez con los diferentes centros de poder dentro de Irán que son importantes para su formulación de política exterior. Excelente pregunta. Para entender Irán, podría ser mejor hacer un poco de estudio genealógico de cómo ha llegado a existir la posición actual de Irán. Esto nos dará una mejor perspectiva. Estoy más enfocado en la política exterior en este momento, pero también tocaré las dinámicas internas. El Estado iraní actual, tal como lo entendemos, surgió en 1979 como un Estado-nación moderno. Antes de eso, durante la era Pahlavi, hubo unos 57 años de un Estado que fue inicialmente impuesto por el Imperio Británico en 1921-22. Más tarde, después de que los aliados entraron en Irán en 1941, reimpusieron al hijo de Pahlavi, Mohammad Reza. Muy pronto, Irán volvió a perder su independencia con el golpe de 1953 organizado por la CIA y el MI6, como está documentado. Así que Irán nunca tuvo un Estado independiente capaz de tomar sus propias decisiones internamente, en lugar de ser influenciado desde el exterior. Antes de eso, durante la dinastía Kajar en el siglo XIX, Irán sirvió como una zona de amortiguamiento para el Imperio Ruso y el Imperio Británico. Era demasiado débil para ser considerado un Estado moderno. Desde 1979, nos guste o no el gobierno islámico, representa las etapas embrionarias de un Estado-nación moderno. La gente a menudo duda en usar la palabra moderno junto a islámico. Sin embargo, si miras más allá de la ideología superficial y las afirmaciones del Estado sobre la islamización, lo que ves son los cálculos y tratos cotidianos de un sistema de Estado-nación, completo con sus propias contradicciones, limitaciones y aspiraciones. Pero volvamos a 1979, una época asociada con el fanatismo, la radicalización y la toma de rehenes de la embajada estadounidense durante 444 días. En lugar de centrarnos en estos eventos, concentremos en la situación de 79. Fue un periodo marcado por la división este-oeste y el apogeo de la Guerra Fría. Los revolucionarios iraníes, posiblemente de manera intuitiva e instintiva, vieron una oportunidad para crear un espacio para lo que podrías llamar neutralidad, o lo que yo llamaría una tercera vía. Si visitas Teherán y el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, que hasta hace muy poco estaba dirigido por el señor Javad Zarif, verás un azulejo en la entrada que dice, ni el este, ni el oeste, sino la República Islámica. Eso explica la política exterior de Irán. Estaban tratando de no caer en el bloque oriental de países soviéticos, especialmente dada la fuerza de la organización marxista dentro de Irán. Además, en ese momento, Irán tenía unos 2.000 kilómetros de frontera común con la Unión Soviética en el norte. En lugar de Azerbaiyán, Armenia y Turkmenistán, todos formaban parte de la Unión Soviética. Caer en el Imperio Soviético y ser cooptados a través de una revolución dentro de Irán era un temor genuino. Esto fue al mismo tiempo que los tanques soviéticos entraron en Afganistán. Así que era un temor genuino. Además, durante la era del Shah y Pahlavi, la dinastía Pahlavi estaba trabajando directamente con los Estados Unidos. Y básicamente eran un estado cliente de América. Sí, y menos de 40 años antes, Irán fue invadido por una coalición de la Unión Soviética y los británicos, ¿verdad? Irán estaba tratando de mantenerse neutral. Así que había una conciencia muy clara de la vulnerabilidad de ser presionado. Además, una parte de Irán, Azerbaiyán, se estaba moviendo hacia la búsqueda de independencia con la ayuda de los soviéticos. Esto era una preocupación significativa para el país. El miedo a los soviéticos no era paranoia para los nuevos revolucionarios e islamistas iraníes. Como mencionaste, habían sido invadidos tanto soportores como occidentales. El deseo de iraníes se denominar en Brut y se metió a los espaldos para el Tichu Shireni independiente. Esa es un temor de estatística raro. Y también, el gobierno de Mossadegh, que llegó al poder a través de elecciones democráticas justo después de la Segunda Guerra Mundial, era muy popular, ¿verdad? El régimen impuesto por el Shah después de 1953 fue lo suficientemente impopular como para galvanizar tanto a las fuerzas islamistas como a las fuerzas revolucionarias, que no eran las mismas, según entiendo. Luego, vino la revolución de 1979. ¿Cómo avanzó Irán a partir de ahí? Fueron dos fuerzas improbables las que se unieron contra el Shah, ¿verdad? Estoy de acuerdo con eso. Había múltiples fuerzas. Había marxistas, nacionalistas y fuerzas híbridas, versiones de grupos marxistas, socialistas e islamistas como los muyahidines del pueblo. Era una variedad, un laboratorio de diferentes fuerzas políticas que llegaron al escenario histórico en 1979. Pero dicho esto, no se debe subestimar la... La ventaja que tenían los islamistas, especialmente el Ayatollah Jomeini, era significativa. El Ayatollah Jomeini, el líder de la revolución, desempeñó un papel carismático al llegar a los corazones y mentes de la población. Hay un dicho famoso de Michel Foucault que afirma que Jomeini es el punto focal de la voluntad general del pueblo iraní. No estoy diciendo que esto sea cierto. Podría ser, como algunos afirman, el resultado semoist de la sobreexcitación de Michel Foucault, pero muestra cómo se percibía el papel de Jomeini en ese momento. Entonces, en cierto sentido, no deberíamos leer la historia hacia atrás y decir que otras organizaciones tuvieron demasiado protagonismo. En términos de números, alcance y organización, los islamistas con su red de mezquitas y el poder del bazar estaban profundamente arraigados en las instituciones tradicionales iraníes que habían existido durante cientos de años. Estaban mucho más integrados en la sociedad nativa iraní, por lo que lograron ganar la batalla postrevolucionaria por la hegemonía. Pasando de 1979, Khomeini inicialmente envió señales desde París, indicando que el nuevo estado no sería hostil hacia América. Sin embargo, una vez dentro del país, había un temor de un golpe estadounidense contra el estado revolucionario. Este miedo fue resultado del trauma genuino de 1953. América era vista como grande, poderosa, todopoderosa, omnipotente y omnipresente. Se percibía como capaz de cambiar el rumbo en cualquier momento y lanzar un ataque contra el régimen, trayendo de vuelta al Shah. Muy poco después de la revolución, un grupo de organizaciones guerrilleras marxistas intentó atacar la embajada estadounidense. Los islamistas los detuvieron y defendieron la embajada. Sin embargo, unos nueve meses después, en octubre de 1979, los propios islamistas atacaron la embajada estadounidense. Durante los 45 años, la gente ha ofrecido diferentes análisis, historias e interpretaciones de estos eventos. Pero creo que la necesidad de eso estaba en los corazones y mentes de la gente. Quien pudiera actuar rápidamente y hacerlo antes que otros grupos, ganaría la batalla por la hegemonía dentro del proceso de construcción del estado en Irán. Quien pudiera tomar rehenes y apoderarse de la embajada estadounidense sería visto como superior a los ojos del pueblo dado el equilibrio de poder muy frágil. Así que eso es lo que hicieron los islamistas. Inicialmente, Nomeini no lo apoyó. Pero dos días después, cambió de opinión y lo respaldó. Esto por Pokémon es una gran ruptura entre Irán y Siruqe, Sonia Lalini, una ruptura que se hizo cada vez más grande. Pasando a la siguiente etapa, tenemos la guerra Irán-Iraq en la década de 1980. Y nuevamente, Irak estaba notoriamente más cerca del bloque soviético, junto a países como Siria y el Egipto de Nasser, en esa división entre los bloques oriental y occidental. Irán, por otro lado, estaba más cerca de Estados Unidos. Así que cuando comenzó la guerra, Irak se benefició de la continuación de la ayuda militar soviética y alguna forma de apoyo de inteligencia. Sin embargo, los estadounidenses también ayudaron notoriamente a Irak, como ha sido documentado por expertos en política exterior y otros. Proporcionaron a Irak mucha información sobre cómo usar armas químicas contra Irán. En la década de los 80, Irán estaba muy solo y aislado. El único amigo que tenían era la Siria Ba'asista bajo Hafez Assad, lo cual también era una alianza desafiante. Así que no hay ningún tipo de relación que veamos entre Irán y Siria hoy en día. La vieja guardia del partido Ba'ath era muy pro-soviética y muy escéptica de cualquier forma de movimiento islamista. Habían matado a decenas de miles de personas en Homs, creo que en 1983, incluidos miembros de los Ikhwan al-Muslimín y la hermandad musulmana. No les gustaba esta islamización y la veían como una amenaza. Así que miraban a Jomeini con sospecha. Pero Hafez Assad mismo veía a Saddam como una parte más peligrosa. Siria fue el único amigo que Irán tuvo durante ocho años de aislamiento por parte de la Liga Árabe, parte de los países islámicos, occidente y también oriente. Este fue un momento muy fundamental para Irán. Creo que es Kenneth Waltz quien ha escrito este maravilloso artículo diciendo que la política exterior de un país es el resultado de su última gran guerra. Por ejemplo, la política exterior de Rusia respecto a sus fronteras orientales y occidentales es el resultado de perder 20 millones de jóvenes soldados en la Segunda Guerra Mundial contra los nazis. Los rusos nunca quieren tener una frontera directa con un enemigo en el lado oeste debido a la planicie de Europa Central. De manera similar, Kenneth Waltz dice que la soledad y el aislamiento de Irán en la década de 1980 quedaron profundamente grabados en su conciencia nacional y los obligarán a depender de sí mismos militarmente. Y por eso, hagas lo que hagas con Irán, ya sea que les impongas sanciones o los invadas, ellos seguirán fabricando sus misiles y armamento. En los años 80, era famoso que no podían importar alambre de púas ni comprar balas para armas normales y mucho menos misiles, buques de guerra o aviones. Así que es importante entender este aspecto de la política exterior y la doctrina de seguridad nacional de Irán, la independencia en la construcción de su armamento y equipo militar, porque nadie ayudó a Irán. Sí, así que la autosuficiencia está, en cierto sentido, arraigada en la conciencia de muchos responsables políticos iraníes. Se esfuerzan por hacer las cosas de manera independiente, tanto como sea posible, dado su acceso a materias primas. a los materias primas. Desde 1980, Irán ha estado experimentando varias sanciones. No tenían acceso al mercado libre para comprar lo que necesitaban. Mientras tanto, sus vecinos en Arabia Saudita, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, Pakistán, Turquía e Irak podían comprar lo que quisieran. Irán no podía hacer lo mismo. Esa es la razón de su enfoque en la autosuficiencia y por eso se volvió tan importante. Tal vez me estoy adelantando un poco, así que avísame si quieres retroceder. Pero me parece que Irán ha tenido que aprender una lección que Rusia y otros están experimentando ahora. Si Occidente intenta aislarte completamente, tienes que arreglártelas por tu cuenta. Rusia está demostrando actualmente que puede hacerlo. Irán se vio obligado a hacerlo mucho antes que Rusia. Tenía una base industrial significativa similar a la que Rusia o la Unión Soviética tenían en ese momento. ¿Crees que esto ahora pone a Irán en una mejor posición para lidiar con el nuevo orden al que estamos entrando, dado que la unipolaridad ha terminado? Creo que todos estamos de acuerdo en eso. ¿Qué está haciendo esto con la posición de Irán en este momento, dada su historia de tener que ser autosuficiente? Bien, excelente pregunta. creo que Irán es el pionero y la vanguardia en el campo de la autosuficiencia. Irán también es un laboratorio para que Occidente pruebe su arma económica llamada sanciones. Cada sanción que ves impuesta a Rusia en este momento, o a Venezuela, Nicaragua u otros lugares, ha sido probada en Irán antes. Pero todos han fracasado en Irán. Entonces, ¿por qué lo hacen de nuevo? Pero esa es una pregunta diferente. Quiero decir, Irán ha superado muchas de estas sanciones, ¿verdad? Esa es la historia que quiero contar hoy. Han fracasado y no han fracasado. Fracasaron en lograr un cambio de régimen. Fracasaron en llevar a Irán de rodillas. Pero no han fracasado en obstaculizar el desarrollo de Irán. No han fracasado en agotar a Irán como Estado-nación. No han fracasado en utilizar el conflicto interno y el descontento dentro del país como arma. No han fracasado en ampliar la brecha entre el Estado y parte de la población. Entonces, en cierto sentido, si vendes las sanciones como un arma de guerra para destruir a Irán, sí, han fracasado. Pero si los ves como un instrumento de desdesarrollo de Irán y de presión sobre un país del tercer mundo que intenta ser independiente y un modelo a seguir para otros países del sur global, creo que no han fracasado al 100%. Quiero hablar de eso especialmente en relación con la lucha faccional dentro de Irán. Pero permíteme llevarte al segundo punto, un punto histórico y seminal y ese es 1989. ¿Por qué es importante? Porque él no era un árbitro. Era un juez absoluto en la lucha faccional entre los derechistas, los izquierdistas, la izquierda islamista y la derecha islamista. Podía mantener al Estados Unidos a través de sus muchas crisis porque era un líder carismático admirado por una gran parte de la población y por todos dentro del Estado. Ya no está. En segundo lugar, la guerra ha terminado y la guerra de alguna manera podía absorber parte de las críticas. Ha dejado a Irán con pérdidas y daños de aproximadamente un billón de dólares. La tercera cosa es que 1989 es el comienzo del anuncio oficial del nuevo orden mundial, como lo llamas, la unipolaridad. ¿Y dónde hace su primera aparición este nuevo orden mundial? ¿Dónde hace su... ¿Cuál es la palabra? La primera guerra de Irak. Su primera manifestación. La primera manifestación como un nuevo producto está en el Golfo Pérsico. Está al lado de Irán. Es la guerra de Irak. Es la primera guerra del Golfo Pérsico en 1990. Y eso nuevamente es muy importante. Así que los iraníes que no empezaron ni en el oeste ni en el este se ven arrojados a un orden mundial unipolar. Su primer acto más urgente es destruir esta región de Asia Occidental. Tropas tras tropas están llegando al Golfo Pérsico. Es entonces cuando se establecen bases americanas en Arabia Saudita, Qatar, Bahrein y los Emiratos. Toda esta área, parte de ella unos 150-200 kilómetros de la frontera iraní, está altamente militarizada con decenas de miles de tropas americanas. Y luego estaban esas increíbles imágenes ultrarrojas que CNN estaba publicitando, mostrando que podían presionar un botón en Washington y una parte de Bagdad explotaría. Ese fue un momento muy importante. ¿Por qué es importante? Desde ese momento comenzaron a decir que los radicales y fundamentalistas iraníes eran un estado rebelde que no querían cooperar. No. Desde ese momento en realidad los iraníes han estado intentando e incluso antes de eso, posiblemente desde 1986 durante la crisis de McFarlane y el escándalo Irán contra. Irán siempre ha estado buscando establecer alguna forma de distensión con América. Mi tesis es que América era demasiado poderosa para buscar la distensión con un país pequeño y débil como Irán. América no quería eso. Si no me equivoco, en 1991 o 1992, Rafsanhani, el presidente de Irán en ese momento, ayudó a liberar a rehenes israelíes y etenidenses en el Líbano. George Bush, el padre, había prometido hacer algo a cambio de Irán y eso podría haber sido el comienzo de una forma de normalización. Sin embargo, Bush no cumplió, así que Irán se quedó con nada. O te rindes o no obtienes nada. Avanzando, llegamos a los años 90, el comienzo de la globalización. Los iraníes estaban ansiosos por unirse a la OMC. Irán solicitó 32 veces unirse a la OMC y falló cada vez. Después de Khomeini, el gobierno hizo un cambio significativo. Comenzaron a mirar el modelo chino post-post-Mao, pensando que Irán capitalismo necesitó abracer más al mercado global. Y en 7.3, Saddamari hizo lentamente su relación con Occidente. Rafsanjani es el símbolo de esta facción. Rafsanjani es el símbolo de esta facción. Era muy fuerte en ese momento y era la persona número uno en el país. Sin embargo, no recibió nada de Occidente en términos de iniciativas económicas. Durante sus primeros cuatro años, implementó una política de ajuste estructural en línea con el FMI. Yo llamo a esto neoliberalismo sin ningún beneficio. En el neoliberalismo típico, puedes dañar tus mercados internos, pero al menos llega inversión global. Aquí, debido a la presión de Estados Unidos sobre Irán, no llegó ninguna inversión extranjera. Al mismo tiempo, destruyeron el sistema de bienestar social interno, creando mucho descontento entre los pobres y oprimidos. Eventualmente, se retiraron del ajuste estructural. En 1997, los reformistas llegaron al poder en Irán. Los reformistas, que eran los radicales de los años 80, llegaron con la promesa de normalizar las relaciones con Occidente. Qatami, el presidente de Irán, promovió el diálogo entre civilizaciones para contrarrestar el concepto huntingtoniano de un choque de civilizaciones. Llegó con una rama de olivo en la mano para crear distensión. Clinton, en la superficie, se disculpó por el golpe de 1953 y se da a hablar duramente. Pero detrás de Senna, durante la era de Clinton y el tiempo de Qatami, se estaban introduciendo sanciones en el Senado y el Time. Pistachos y alfombras de Irán. Luego tienes, creo, las leyes D'Amato y Helms-Burton. No estoy seguro cuál era para Libia y cuál para Irán. Y otras sanciones, sanciones a la industria petrolera de Irán, realmente estaban presionando a Irán. Así que dentro de Irán, parte del Estado estaba preocupada por esto. Pensaban, estamos siendo rodeados por fuerzas americanas. Entonces Khamenei, el líder actual, tomó una dirección diferente a la de Raf Sanjani. Invirtió más en insurgencia, ayudando con la guerra regional asimétrica, apoyando a Hezbollah y a organizaciones guerrilleras como Hamas en Palestina. Y luego está preocupado pensando que no podemos jugar con nuestra seguridad nacional. Irán está en línea para ser el próximo país después de Irak, posiblemente. Estamos hablando de mediados de los 90. Así que este debate y batalla también existía dentro del país. Pero lo que estoy diciendo es que, a pesar de lo que nos dice la prensa occidental, no fueron Khamenei ni el IRGC, cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, quienes obstaculizaron la normalización de las relaciones con Occidente, fue Washington. Fueron los lobbies israelíes desde principios de los 90, empujando a Washington a crear más enemistad con Irán. Además, Estados Unidos se veía a sí mismo como un poder absoluto, reacio a hacer cualquier compromiso con un país más débil como Irán. Por supuesto, si alguien observa la distribución de las bases estadounidenses en Asia Occidental, claramente se tiene la sensación de estar rodeado si estás en Irán. Pero hay dos factores que no entiendo del todo. Uno es la relación adversarial con Irak y, en segundo lugar, la relación adversarial con Arabia Saudita. ¿Cómo es que bajo el Irak de Hussein y bajo la monarquía Saudita, nunca hubo ningún tipo de acercamiento entre Irán y esos dos estados? Irak solo dejó de ser un problema para Irán después de que Estados Unidos invadiera por segunda vez y destruyera la forma en que existía Irak antes. ¿Qué representan estos dos estados en la geopolítica local desde el punto de vista iraní? Quiero decir, solo mira la producción de petróleo. Arabia Saudita es el mayor productor de petróleo. Irak era el segundo mayor productor de petróleo en el mundo e Irán era el tercero. Así que si retrocedes a mediados de los 70, desde un punto de vista geopolítico y considerando los mecanismos internos de un estado, te preguntarías por qué los saudíes pensaban que eran los jefes de la región o por qué los iraquíes o el Shah de Irán pensaban así. No había tecnología avanzada ni poder significativo pero debido a los precios del petróleo, las tres partes eran bastante ambiciosas en convertirse en la principal potencia de la región. Así que, en cierto sentido, no veas a Irak como un país roto en los 90. No veas a Irak como un país roto en los 90. Entonces, en 1973, Arabia Saudita básicamente pudo cambiar el equilibrio de poder al no vender petróleo a Occidente y al sancionar el petróleo, lo que afectó la dinámica de poder de las guerras entre Israel y los árabes. Cuando ocurrió en 1979, algunos islamistas sunitas, inspirados por la revolución iraní, tomaron rehenes en la Meca. Los saudíes entonces enfrentaron su primera amenaza existencial de una revolución islámica similar dentro de su propio país. Por eso, el concepto de los iraníes exportando la revolución se convirtió en un término frecuente en ese momento. El mayor aliado de Estados Unidos en la región, que era el Irán de Pahlavi, fue derrocado por estos mulás. Entonces, ¿por qué no hacer lo mismo en Arabia Saudita? El miedo estaba ahí y parte de la enemistad también. Y eso estaba arraigado en su propia inseguridad porque es una familia pequeña la que dirige el país en Arabia Saudita. No es un estado en el sentido de cómo lo entendemos. Creo que eso era parte de ello. Los revolucionarios iraníes posiblemente eran despiadados. Si los revolucionarios en Arabia Saudita hubieran querido ayuda, estoy seguro de que los iraníes les habrían enviado ayuda, armas y otras cosas en ese momento. Irak es diferente. Irak e Irán tenían problemas, incluidos problemas fronterizos entre ellos, y tenían conflictos. Saddam vio la oportunidad de usar este momento de debilidad de Irán. Irán estaba en medio de luchas faccionales después de la revolución. Irán tenía muchas guerras civiles étnicas regionales dentro del país en el área kurda, el área baluchi y el área turcomana. Entonces, el estado aún no estaba solidificado en 1980 cuando Saddam atacó a Irán. Fue solo un año y medio después de la revolución. El estado era débil. Habían matado a muchos de los generales del ejército por temor a que estuvieran demasiado cerca del régimen del Shah y pudieran organizar un golpe. Así que el ejército era débil. Irán, como estado, era débil. Saddam fue alentado a atacar para convertirse en el líder del mundo árabe y ocupar el lugar de Nasser. Además, Irán no es un país árabe, por lo que la revolución chiita podría ser vista como una amenaza para la identidad árabe y el nacionalismo árabe. En ese sentido, el hecho de que la guerra comenzara no era muy extraño. Y también, los iraníes fueron un poco descuidados, sin entender la situación, las amenazas de guerra, lo que significaba para ellos, y sin entender las relaciones internacionales, la diplomacia y cómo evitarlo y detenerlo lo suficientemente temprano. Así que son dos cosas. Pero a diferencia de lo que dijiste, Irán buscó un acercamiento. Muy pronto después del final de la guerra en 1988, Irán e Irak comenzaron un acercamiento. La relación mejoró hasta cierto punto. Los iraníes iban a Irak y volvían. Creo que estaban lo suficientemente cerca como para que en 2003, cuando Estados Unidos iba a atacar Irak, Saddam enviara todos sus aviones a refugios en Irán. Así que no estaban tan lejos el uno del otro. Además, Rafsanjani hizo un acercamiento con Arabia Saudita a mediados de los 90 con Abduyá. Creo que la relación también mejoró mucho en ese entonces. Y tal vez para interrumpir aquí, creo que Irán, especialmente desde que comencé a observarlo, que fue en algún momento de la década de 2000, ha sido muy bueno en la política de acercamiento y en hacer tratos con adversarios. Hemos visto eso en 2016, cuando Irán hizo un acuerdo significativo con la administración de Obama para la normalización, que luego fue desmantelado por Donald Trump. Hemos visto esto en la forma en que Irán reaccionó a situaciones que, bajo cualquier otra circunstancia, habrían llevado inmediatamente a la guerra. Por ejemplo, el asesinato del señor Soleimani y el ataque a su embajada. Irán es muy hábil en proporcionar respuestas proporcionales que mantienen los conflictos por debajo del nivel de guerra. Recientemente, Irán aceptó la propuesta china para la normalización de relaciones con Arabia Saudita. Ahora, pasando a la política actual, ¿hacia dónde ves que se dirige la política exterior de Irán desde aquí? Ha habido un acercamiento e Irán logró evitar una guerra israelo-iraní a través de sus acciones tanto en el campo de batalla como diplomáticamente. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre los asuntos actuales? Está bien, ese es un punto muy interesante que has hecho porque está arraigado en el trauma de la última Gran Guerra Nacional de Irán, la guerra de ocho años en la que Irán luchó con las manos vacías y perdió a 220,000 de sus jóvenes. Por esa razón, Irán es uno de los países más pacifistas del mundo. A pesar de lo que a menudo se dice sobre Irán, incluso los generales de la Guardia Revolucionaria no quieren guerra. Quieren armas. Y podrías decir que quieren armas nucleares, no lo sé. Tal vez las quieran o las tengan mañana. Tendrán todo como un elemento disuasorio, pero no quieren usarlo. No quieren usarlo. No quieren una guerra propiamente dicha en el sentido de que envolvería al país durante años y llegaría a las calles y ciudades. Eso es lo importante. Desde 1988, Irán ha hecho todo lo posible para evitar otra guerra en su propio territorio. Esto está arraigado en ese momento traumático fundamental. Por eso Irán está dispuesto a buscar un acercamiento con muchos países, a pesar de lo que has visto. Por ejemplo, con Arabia Saudita, a pesar de toda la retórica entre los dos países y de Arabia Saudita contra Irán. Recuerda lo que dijo Mohammed Bin Salman, llevaremos la guerra a las calles de las ciudades iraníes. Creo que eso fue en 2017. Y el contrato de 400 mil millones de Bin Salman con Trump a finales de mayo o principios de junio de 2017, también tenía como objetivo atraer y arrastrar a Trump al conflicto. intensificar la lucha con Irán. Entonces Arabia Saudita hizo todas estas cosas. Pero cuando llegó el momento de Irán, que fue alrededor de octubre de 2019, después de que los iraníes o los yemeníes atacaran las instalaciones petroleras en Arabia Saudita, por favor, ayúdame aquí con mi memoria borrosa. Pero... La mayor compañía petrolera saudí, sí. Eso fue justo antes de que comenzara toda la crisis del petrolero, sí. No, no. Cuando bombardearon a Aramco a finales de septiembre de 2019, creo que Arabia Saudita también retrocedió. Arabia Saudita retrocedió y creo que ese fue el momento en que el acercamiento se hizo posible. Por eso Qasem Soleimani fue a Bagdad el 3 de enero de 2020. Fue invitado por los iraquíes para sentarse con sus homólogos saudíes y hablar sobre el acercamiento. Trump intervino y ese asesinato saboteó esa posibilidad. Ambos estados se mantuvieron en espera hasta marzo de 2023. La tensión entre Irán y Arabia Saudita estuvo casi congelada durante esos tres años. Se mantuvo en espera y no pasó nada durante ese tiempo. Entonces, en cierto sentido, los iraníes no están interesados en abrir más frentes de guerra por dos razones. Primero, están desesperados por el desarrollo económico interno y quieren más inversión extranjera y seguridad. Pero como dije, no están dispuestos a comprometer la seguridad nacional. Para darte una visión rápida, desde mediados de los 90 hasta ahora, surgieron dos facciones en Irán, la facción de Khamenei y la Guardia Revolucionaria y los reformistas liderados por Rafsanjani, a menudo referidos como la facción pro-occidental. Ha habido un debate interminable hasta hoy sobre qué hacer con Estados Unidos. ¿Deberían buscar un acercamiento? ¿Deberían sentarse a negociar? ¿Deberían renunciar a las ambiciones nucleares? ¿Deberíamos renunciar a los misiles con la esperanza de que Estados Unidos ofrezca algún compromiso y levante las sanciones? Estas dos facciones han estado luchando entre sí. Dentro del país, esta lucha se ha traducido en el movimiento pro-democracia. A un lado se le llama autoritario, lo cual posiblemente lo sea, y al otro lado es mucho más tecnocrático. También son culturalmente más abiertos, pero creo que la verdadera lucha ha sido sobre la política exterior. ¿Qué vamos a hacer con Estados Unidos? El destino de esta dinámica interna y lucha interna fue más influenciado por Estados Unidos porque el lado estadounidense, en lugar de ayudar a la facción pro-occidental en Irán, realmente les dio una bofetada en la cara, no una vez, sino muchas veces. Primero, Khatami, como dije, trajo la rama de olivo del diálogo entre civilizaciones. ¿Qué hizo América? En una conferencia en 2001, Irán ayudó a los estadounidenses a llegar a Kabul. Sin la ayuda de Irán, los estadounidenses habrían estado luchando durante otros tres años antes de ganar contra los talibanes en 2001. ¿Y luego qué pasó en esa conferencia? Nuevamente, Irán, con Shabat Zarif como representante de Irán, ayudó a Karzai a convertirse en el presidente de Afganistán, un hombre desconocido por el que Occidente estaba presionando pero que los muyahidines y las facciones a Irán no querían. Así que nuevamente, Irán ayudó con eso. Eso fue en diciembre de 2001. ¿Y qué pasó el 29 de enero de 2002? 35 días después, George Bush llamó a Irán junto con Irak y Corea del Norte el eje del mal. Eso marcó el comienzo de una presión intensificada sobre Irán. Un año después, todos dicen que América se deshizo de Saddam y los talibanes por Irán. Sin embargo, al mismo tiempo, tienes 150,000 soldados en tu frontera oriental en Afganistán y 200,000 soldados en tu frontera occidental con Irak. Entonces, tienes 1,300 kilómetros de frontera con América en tu lado occidental y 905 kilómetros de frontera con América en tu lado oriental. Todo el Golfo Pérsico está lleno de bases y barcos de la Marina de Estados Unidos. En cierto sentido, siempre digo eso. Digo esto como la famosa frase de Woody Allen, es cierto que soy paranoico, pero eso no significa que alguien no me esté siguiendo. Y Estados Unidos estaba siguiendo a Irán. Estados Unidos realmente estaba presionando a Irán. Entonces, en cierto sentido, esa fue la razón por la cual la facción pro-reforma y pro-occidental en Irán fue suprimida por el otro lado. Esto llevó a la elección de alguien como Mahmoud Ahmadinejad en 2005. También causó que Irán se inclinara hacia el este, se radicalizara más, se enfocara más en la seguridad nacional y fortaleciera los lazos con los movimientos de resistencia en Irak y Líbano. Además, aunque necesitamos esperar unos años para que los documentos lo confirmen, Irán posiblemente comenzó a acercarse a los talibanes a partir de 2007. Entonces, en cierto sentido, creo que Irán, por intuición e instinto, trató de expulsar a Estados Unidos de su vecindario. Esta es la razón de un estado. No tiene nada que ver con ideología, islam, chismo, fanatismo o radicalización. Es un instinto básico para la supervivencia de un estado que se ve rodeado por todas partes. Oh, no mencioné a Turquía. También hay una frontera de 1,300 kilómetros con Irak y otra de 1,000 kilómetros con Turquía, que tiene el segundo ejército más grande de la OTAN en el mundo. Sí, y esto no es ningún tipo de teoría de conspiración aquí. Recuerdo muy claramente cómo, especialmente después de 2003, todos esperaban que Irán sería el próximo Irak, que Irak era una puerta de entrada para que Estados Unidos tuviera una guerra con Irán. Tal vez eso no se basaba en cálculos estratégicos serios en ese momento, pero esa era la percepción en Occidente. Incluso llegó hasta Suiza. Recuerdo programas de comedia populares de Estados Unidos diciendo esto durante la época en que el iPhone y el iPod se hicieron bastante grandes. Y había este chiste sobre Irak, Irak, y luego después de que Irak colapsara, el próximo objetivo iba a ser Irán. Y luego tienes un zapato con un ojo en él. Era un chiste estúpido, pero había una percepción popular de que Irán probablemente sería el siguiente en la lista. Irán no sucedió, pero muchos otros estados en Asia Occidental, como Libia y Siria, poco a poco fueron desmantelados. Así que no que Irán necesita ser paranoico para que se pueda sanar los cruces occidentales y se me refiere. Algo que interrumpí para que se quede me haces. Solo para interrumpir eso aquí. ¿Estás mutado? No, es una intervención de Wesley Clark tan temprano como el 22 de septiembre de 2003. La gente puede encontrar eso en Al Jazeera. Dice que Estados Unidos planea atacar siete estados musulmanes. Wesley Clark, quien creo que era el jefe de la OTAN en ese momento, recuerda una reunión que tuvo con Rumsfeld en la que Rumsfeld le muestra planes para atacar siete países. Irak, Somalia, Siria, Libia, Yemen, Líbano y al final de todos ellos, Irán. Así que Irán se suponía que sería la joya de la corona al final. Después de atacar a todos ellos, debilitar la región y convertir toda la región en un páramo, entonces vas por Irán. Creo que en cierto sentido Irán vio el frío golpe. Y así sí, ayudó a los grupos iraquíes y movimientos guerrilleros a luchar contra los soldados estadounidenses y contribuyó a la guerra civil en Irak. Pero luego Siria comenzó a enfrentar problemas similares. Permítanme llevarlos a la parte final y me detendré. A pesar de todas estas cosas, durante los cuatro años de Ahmadinejad en el cargo, de 2005 a 2009, ocurrieron muchos eventos significativos. El poder nuclear de Irán se desarrolló y su actividad de misiles floreció. Hezbollah casi ganó una guerra contra Israel en la guerra de 33 días durante el verano de 2006, lo cual fue muy importante. Ahmadinejad visitó la región y fue a Líbano, donde fue recibido como nunca antes se había recibido a nadie. Luego, Irán comenzó a alejar sus intereses de las alianzas occidentales. Porque una cosa que necesitas entender es que parte de la Guardia Revolucionaria, junto con algunos estrategas militares, pensadores y tomadores de decisiones en Irán, quieren alejarse de Occidente en términos de seguridad nacional. Sin embargo, el capitalismo de Irán todavía está en gran medida entrelazado con empresas y mercados occidentales. Tradicionalmente, han estado trabajando con Occidente durante los últimos 150 años. Entonces, Mattarmouth es esa mentalidad. La misma empresa que pertenece a la Guardia Revolucionaria, Kiela Cines, y trabajar con empresas occidentales. En cierto sentido, el Estado nunca ha sido anti-West, el Estado nunca ha sido 100% anti-occidental. Sí, gritan muerte a los Estados Unidos en las oraciones del viernes, pero muchos esperaban lograr algún acercamiento y eliminar las sanciones por sus propios intereses económicos. En 2009 ocurrió el Movimiento Verde Interno en Irán. Fue entonces cuando me uní a la política por primera vez, compartiendo la ingenuidad de otros reformistas que creían que el problema estaba dentro de Irán y su régimen autoritario. En ese momento, Obama no es correctamente distinto, pero hay esperanza de usar los miembros de Slinger en negociaciones nucleares. Para los mil loso, la sanción era de Jake Fall. En 2012 cuando las sanciones ya empezaron. Y creo que Irán hizo un movimiento significativo en 2013. Irán ya había comenzado negociaciones nucleares en secreto detrás de escena con Ali Akbar Salehi en Oman en marzo de 2013. Pero luego hicieron una pausa y esperaron las elecciones presidenciales. Las elecciones presidenciales se convirtieron en un referéndum sobre qué hacer con Occidente. Una gran parte de la población, especialmente los jóvenes, más tecnocráticos y las clases medias más educadas votaron por Rouhani. Él propuso que podrían intercambiar su poder nuclear por la eliminación de sanciones y la integración en los mercados globales. Después de dos años de negociaciones por Zarif, finalmente alcanzaron el JCPOA en 2015. Zarif y muchos otros lo llamaron el arte del acercamiento. lo llamaron el arte de la diplomacia iraní, casi como tejer una alfombra iraní. Hubo tanto alarde sobre eso. Según el señor Saif, el jefe del Banco Nacional de Irán en ese momento, quien habló en el Consejo de Política Exterior en los Estados Unidos, Irán no ganó nada con el Chachasí el JCPOA. Ninguna sanción fue efectivamente eliminada por los bancos. Ningún banco quería hacer nada por Irán. Lo mejor que Irán obtuvo del JCPOA fue la capacidad de vender su petróleo. Sin embargo, su accesorio se la tecnaver, sus activos helados, resmeros, su repersolación, su bravier, SWIFT, no se materializan. Como resultado, Irán estaba lidiando con todos estos problemas. Luego vino Trump y básicamente clavó el último clavo en el ataúd. Irán entró en lo que se llama la guerra de máxima presión, liderada por Bolton, Pompeo y Trump. Pusieron más y más presión, esperando que el descontento dentro de Irán se convirtiera en disturbios, revolución y cambio de régimen. Este es un punto interesante. La facción pro-occidental en Irán vio esto como su última apuesta. No se alejaron de Occidente desde 2017. o 2018 cuando Trump destrozó el JCPOA y el acuerdo con Irán. Esperaron durante 2018, 2019 y 2020 al próximo presidente. Biden llegó, pero no hizo nada ni hizo ningún compromiso. entonces fue Washington quien traumatizó a Irán y envió una señal muy severa de que no querían hacer un acercamiento con Irán. Solo querían destruir a Irán. Incluso si se hiciera otro acuerdo, sería temporal, duraría uno, dos o tres años, solo para hacer que la economía de Irán dependiera de Occidente. Luego, convertirían esa dependencia en un arma contra Irán. Esto realmente afectó la dinámica dentro del país. En ese momento, el señor Khamenei, el E.R.C. said youth were slowly decidieron this south that the Lathropa have seen the lexin is there in Irán is to send me the Croatia. Democracy has to either end into a sifted out of democracy love for all. Pero, no obstante, como dije, en 2013, las dos facciones se enfrentaron cara a cara y la facción pro-occidental ganó y cambió la dirección del país. Para 2021, Irán tuvo una elección en la que el 52% de la población no participó. Ricey ganó como el candidato preseleccionado y designado por el Estado con el objetivo de resolver los problemas causados por Estados Unidos pero exacerbados por la lucha interna entre las dos facciones. Después de que Ricey llegó al poder, hizo tres cosas. Primero, vendió petróleo iraní. En lugar de esperar otro acuerdo con Irán, decidió eludirlo. Se dirigió al mercado negro y a China vendiendo petróleo a precios más bajos y haciendo lo que fuera necesario para asegurar la supervivencia del país. No vamos a esperar un acuerdo con América. En segundo lugar, las personas que diseñaron su gobierno se desvincularon de América. La negociación con América, dirigida por Ali Bagheri, quien actualmente está a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores tras la muerte de Amir Abdullayan, también se desvinculó. Ellos eliminaron la negociación con los estadounidenses de la representación pública. Antes de eso, la negociación se había convertido en un asunto público. Cada mañana, el mercado de divisas del Bazar de Irán reaccionaba a John Kerry y Sarif, ya sea que se estuvieran frunciendo el seño o sonriendo el uno al otro. Decidieron llevar a cabo todo detrás de escena. Dijeron, no queremos que Occidente utilice nuestra propia opinión pública contra nosotros y no queremos entonces en cierto sentido creo que lograron hacer eso. Poco a poco la adicción del mercado iraní a esperar una relación con Estados Unidos ha disminuido. La dependencia de una relación o enemistad con Estados Unidos ha desaparecido. En cierto sentido, han curado a una nación enferma que estaba constantemente esperando. Todo dependía del resultado de las negociaciones con Estados Unidos. Conozco a personas en Irán que estaban esperando casarse según los resultados de los acuerdos de Viena, Lausana o Ginebra. Durante años, Irán vivió en un estado de purgatorio esperando. Durante toda la década de 2010, la tasa de crecimiento del PIB de Irán fue del 0%. De 2010 a 2020, el crecimiento total del PIB del país fue del 0%. Y la razón de eso fue que Irán estaba esperando negociaciones para eliminar las sanciones. Entonces llega Raisi e Irán deja de lado la opción de eliminar las sanciones y pasa a una estrategia de neutralizar las sanciones. Neutralizar las sanciones significa que vivimos, hacemos política y gestionamos la economía de una manera que las sanciones no nos afecten. Si Italia no compra nuestros productos debido a las sanciones, adiós. Vendemos a países dispuestos a trabajar con nosotros. Vamos a Brasil, vamos a Venezuela, truqueamos con ellos, nos acercamos a Rusia, lo vendemos más barato. Establecemos refinerías offshore en países africanos donde ni siquiera tenemos que venderles petróleo. Llevamos nuestro petróleo allí, lo convertimos en productos y les vendemos los productos. Y así Irán comenzó a crear y diseñar soluciones no solo para eludir las sanciones, sino para neutralizarlas por completo. Creo que ese fue el principado de los últimos tres años. En segundo lugar, Raisi se unió a la Organización de Cooperación de Shanghái. Raisi se unió a los BRICS. Raisi creó Mir Shatab, que es el equivalente de SWIFT para transacciones entre Irán y Rusia. Aunque aún no está completamente operativo, este es un movimiento importante hacia el trato con países fuera del dominio del dólar. Están trabajando hacia la desdolarización y otras iniciativas similares. Creo que este fue un movimiento importante para liberar a Irán de las cadenas del dominio económico estadounidense. Esto coincide con un cambio global de un mundo unipolar a uno multipolar. Sí, es posible hacerlo. Quiero decir, no estoy en contra de la facción pro-occidental en Irán. Comparto algunos de sus sentimientos porque esperaban abrirse al mercado global y globalizarse. Durante años se sintieron aislados y creían que estaban retrocediendo. En la década de 1990 puede que tuvieran un punto racional. Pero hoy, mientras el mundo unipolar se desmorona, su insistencia en que el único camino a seguir para Irán es hacer una distensión con Estados Unidos y hacerlo públicamente a través de un voto y una elección creo que es suicida. Lo interesante es que durante 30 años la globalización significaba integrarse en el sistema internacional creado por Occidente. Ahora, la globalización desde hace uno o dos años ya no necesariamente significa eso. Ahora significa jugar con varios actores. Por eso estoy muy interesado en la posición de Irán, ya que tiene de 40 a 50 años de experiencia jugando, no dentro, sino al lado del orden creado por Occidente. Nos estamos quedando sin tiempo, pero con suerte podemos tener otra charla cuando regreses de tus viajes para discutir esto más a fondo. En los próximos dos o tres minutos, ¿dónde ves a Irán dentro de los BRICS, especialmente con su cooperación con Arabia Saudita? Irán, dentro de los BRICS se juntamos con Saudi Arabia. Irán tiene una gran capacidad para ayudar a otros a usar estos nuevos sistemas alternativos. Occidente siempre habla de contrabando o del mercado negro, pero en realidad es solo comercio fuera de sus acuerdos que Irán no necesita porque es un Estado soberano, al igual que los demás. Este encuadre de contrabando o mercado negro es engañoso. Es solo un tipo de comercio que a Occidente no le gusta. Otros estados tienen la libertad de hacer lo que quieran. ¿Dónde ves a Irán desarrollándose dentro de los BRICS ahora? Quiero decir, estamos viendo señales mixtas sobre la adhesión de Arabia Saudita a los BRICS. En realidad, porque recientemente Arabia Saudita aparentemente retiró su solicitud para los BRICS. Pero es muy interesante debido a la distensión que Irán hizo con Arabia Saudita en marzo de 2023, mediada por China. Creo que ya estaba allí antes. China, creo, vino como garante del acuerdo mientras que Irán y Arabia Saudita ya lo querían. Muestra cuánto de lo que escuchamos en Occidente sobre las luchas faccionales religiosas en el Islam entre wahhabíes y chiítas se ha desvanecido, desaparecido, evaporado de la noche a la mañana. Ambos estados querían existir en esta región y creo que el único factor que los llevó a un conflicto directo fue la presencia de Estados Unidos. Estados Unidos que vendía 85 mil millones de dólares al año en armamento a Arabia Saudita no quería que Arabia Saudita e Irán se alinearan. Pero Arabia Saudita ya se está alejando de Estados Unidos y sabe que Estados Unidos puede descartarlos en el último minuto como lo ha hecho con otros estados. Por lo tanto, están buscando garantizar su ciudad a través de múltiples fuentes incluyendo a China y su propia estabiligional. Irán ya está trajendo y con Arabia Saudita. Está desarrollando su relación económica y lazos con Arabia Saudita. En cierto sentido, estamos presenciando la fase final de la presencia militarista de Estados Unidos en esta región, especialmente evidente en el conflicto continuo de Israel. Estados Unidos está poniendo todo su apoyo detrás de Israel. Sin embargo, Israel no ha podido derrotar a una pequeña facción del eje de la resistencia llamada Hamas. Incluso después de 240 días, Hamas sigue enviando cohetes a Tel Aviv y tomando rehenes. Esta situación resalta la habilidad estadounidense y el declive de su influencia en Asia Occidental. Y es una gran pregunta. ¿Quiere Estados Unidos continuar teniendo una fuerte presencia aquí y pagar, no sé, trillones de dólares por su presencia militarista? O como dijeron famosamente, ¿quieren pivotar hacia Asia? Si quieren hacerlo, tienen que aceptar el papel de Irán en esta región como una de sus fuerzas más importantes. Irán es el país que establece el orden. En este orden, Irán no quiere una guerra con Irak, Arabia Saudita o cualquier otro país. Tienes que recordar, Irán no ha recar a otro país en los últimos de estos años, ni ha iniciado una guerra en ese tiempo o en ese libre. Así que el orden que quiere en esta región es... La capacidad de vender sus productos a otros países e importar de otros países es crucial. Sin embargo, el que está obstaculizando este proceso responde con el asesinato de generales iraníes, amenazas de guerra y sanciones. Estados Unidos está impidiendo que Irán venda a Irak. Si nunca has estado entre los dos países, puede que no lo entiendas. La frontera es tan fluida que cuando sales de un país entras en el otro. Si quieres vender dulces iraníes por valor de 100 dólares a Irak, las sanciones entran en efecto. Así que creo que el orden tiene que cambiar y esta región tiene que ser dejada a su propia gente, ya sean saudíes, iraquíes, turcos o iraníes. Por esa razón, la influencia de Estados Unidos debería ser eliminada de la región. Apoyo eso. Nosotros, los europeos y los estadounidenses, no somos más que europeos emigrados, al menos los que están allí en este momento. Deberíamos dejar en paz a estos otros lugares porque hemos estado causando estragos. Ali Alizadeh, me has dado una maravillosa discusión de una hora. Muchas gracias. ¿Dónde pueden encontrarte las personas si desean seguirte en inglés? Estás en silencio. Estás mutado. Pueden ir a youtube.com gedal, g-a-d-a-l en inglés y encontrar las entrevistas recientes que tuvimos. Pronto tendremos más contenido en inglés. Si quieren escuchar sobre Irán de primera mano, por favor vengan y síganos allí. Pondré el enlace en la descripción. Todos, por favor sigan a Ali Alizadeh. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Pascal, por invitarme a este viso de pronto. Adiós. Bye.